Alicia, ya te estoy grabando, sonriendo Vamos para adelante Si, probaste la radio? Si, probaste la radio para escuchar Brazos arriba, brazos arriba Quédate ahí un rato Listo, vamos, corre Brazos alto ¿Cómo se llama? Alicia Alicia, en el paradigma de la maravilla Muy bien, todos los ajustes que nos pueden perfectamente bien Muy bien, ahora vamos a nuestro ajuste Espero que no te pierdes aquí Cuando te des el calcito, lo voy a hacer con el calcito El primer frenado haces hasta los hombros Vamos, hasta los hombros, tiquita Ah, aquí no está Hasta firmando más, hasta frenando más Palocina mente y corre, no te digas? Entiendo Ahí, frena, frena, frena Frena, frena, frena Alicia, había que frenar, ah? No. No, no sé No, 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 no No, no, no No, no, no